La mina, su peligrosidad y riqueza, eso que cautiva al minero y a la vez le entregó por años el sustento diario, Lota, una ciudad entera que funcionaba en torno al carbón. Tras su apogeo, finalizada la Segunda Guerra Mundial, empezó el desplome. La competencia internacional la llevó a la quiebra. Producir una tonelada en Chile costaba 98 dólares, afuera 40. Los piques de Lota y Schwager se fusionaron para sobrevivir, pero ya a mediados de 1995 la crisis era insostenible. Organizados iniciaron una histórica huelga de 68 días, todos los trabajadores. Son los trabajadores los soberanos, digamos, decidir. De manera que si mayoritariamente consideran que esta propuesta de protocolo no es satisfactoria, para resolver el conflicto, la vamos a respetar, digamos, indudablemente. Los despidos masivos eran cada vez más continuos. Llegaron a Santiago a pedir soluciones. Hubo una luz de esperanza con una solución que alentaba a los paralizados a volver a las faenas, a pesar de no disponer de sus sueldos adeudados. Bueno, yo como trabajador me siento feliz porque volvimos a tener nuestra fuente laboral, que estoy en un momento del cierre. Bueno, gracias a Dios salió todo lo que se pudo lograr y un agradecimiento a los dirigentes y gracias a Dios porque fue harto largo y sufrimos harto, así que ahora nos vamos contentos. Creo que ha sido el sacrificio que hemos tenido durante 68 días. Creo que ha tenido su recompensa y creo que los dirigentes sindicales lo hemos hecho bien. Y para mí todavía no es un fin de conflicto, porque esto fue una primera medida que se tomó, digamos, de acuerdo con el gobierno, pero presionado a través de él por un cierre, digamos, de parte del gobierno de Enacar. Nosotros creemos que aquí no se ha cumplido todavía la meta final. Tras ese acuerdo y la quiebra de Enacar, todo lo proyectado se fue al piso. El gobierno de Eduardo Frei no estaba dispuesto a seguir teniendo millonarias pérdidas y un 16 de abril de 1997 se informó el cierre del emblemático Pirquén, ese que por años entregó el sueldo a una ciudad entera. Si nos llega el momento de luchar, solo el hambre y el frío perderemos, si nos toca la vida entregar la llamada.